En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. El aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir. Madre Teresa de Calcuta. Condenamos los asesinatos y masacres que pasan en nuestra sociedad, pero apoyamos el aborto. Eso se llama doble moral. El mandamiento es muy claro. No matarás. La vida es don de Dios. Sólo Él la da o la quita. Todo recién nacido es un tesoro que bendice. Cuando un hombre y una mujer se unen en el santo e indisoluble sacramento del matrimonio, se convierten en co-creadores, generando vida. Ser padres es un don gratuito de Dios. Tú, que estás pensando en el aborto como opción, medita por un momento. ¿Cuántas personas sueñan con un hijo y no lo pueden tener? Dios te eligió para que enseñes todo a tu hijo, pero también para que aprendas de él, creciendo juntos. Ser padres es un camino difícil, pero por medio del cual se puede ser santos. Dios quiere familias santas que imiten las virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret, donde toda vida sea respetada y acompañada, dándole a cada persona la posibilidad de un crecimiento integral, deseando crecer juntos. Meditemos algunas mentiras de los promotores del aborto. Negocio redondo. Primero, es un producto. El niño que llevas en tu vientre no es un producto, sino un ser humano creado por Dios. Tampoco un cúmulo de células. Es un angelito que reposa en tu vientre mientras le das la oportunidad de vivir. Segundo, un hijo complica la vida. Los hijos no complican la vida. La plenifican. Es cierto, requieren trabajo, esfuerzo e incluso son desagradecidos. Pero todos los padres deben saber que la recompensa más grande la recibirán en el cielo. Tercero, es mi cuerpo. Yo decido. No es tu cuerpo el que van a descuartizar, sino el de otro ser humano. Un bebé no es propiedad tuya. sino de Dios. Eres solamente administrador y maestro de tus hijos, no dueño de ellos. Oración. Oración, divino niño Jesús, ayúdanos a desenmascarar las mentiras de quienes promueven el aborto, defendiendo la familia y los derechos de los no nacidos. Reparo por todos los que promueven el aborto. María, madre amorosa, protege a los no nacidos y recibe a los que ya murieron en el cielo. Por nuestras oraciones. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón. La reflexión del día. Con Sebastián Salazar Peláez.